Hola, muy buenos días niños. Bienvenidos a la clase de artes. El día de hoy vamos a realizar secuencias de movimientos. Vamos a utilizar nuestras manos. Vamos a hacer con los puños golpes. Vamos a utilizar las palmas para aplaudir y para aplastar. Vamos a cruzar nuestros dedos hacia adelante y hacia atrás. Y la canción dice más o menos así. Si golpeo, golpeo, golpeteo. Mis dos manos suenan así. Si aplaudo, aplasto y aplaudo. Mis dos manos suenan así. Y si cruzo los dedos, los dedos. Esto se parece un cuerpo spin. Para afuera, para adentro y para afuera. Juego con mis manos así. Ahora ustedes acompáñenme a realizar esta secuencia de movimientos al ritmo de la música. Si golpeo, golpeo y golpeteo. Mis dos manos suenan así. Si aplaudo, aplasto y aplaudo. Mis dos manos suenan así. Y si cruzo los dedos, los dedos. Esto se parece un cuerpo spin. Para afuera, para adentro y para afuera. Juego con mis manos así. Si golpeo, golpeo y golpeteo. Mis dos manos suenan así. Si aplaudo, aplasto y aplaudo. Mis dos manos suenan así. Y si cruzo los dedos, los dedos. Esto se parece un cuerpo spin. Para afuera, para adentro y para afuera. Juego con mis manos así. Si golpeo, golpeo y golpeteo. Mis dos manos suenan así. Si aplaudo, aplasto y aplaudo. Mis dos manos suenan así. Y si cruzo los dedos, los dedos. Esto se parece un cuerpo spin. Para afuera, para adentro y para afuera. Juego con mis manos así. El juego de los números está por comenzar. El uno hasta el diez, todos vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El uno es un palito, el dos es un patito, el tres un gusanito, el cuatro un garabato. El cinco pega un brinco, el seis es un ganchito, el siete es un piquete, el ocho es un bizcocho. El nueve es una cuerda, para atrapar al diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El uno es un palito, el dos es un patito, el tres un gusanito, el cuatro un garabato. El cinco pega un brinco, el seis es un ganchito, el siete es un piquete, el ocho es un bizcocho. El nueve es una cuerda, para atrapar al diez.